Y ahora presentamos su programa, Edúcate y Ahorra, donde conocerás cómo obtener beneficios sobre la energía, los paneles solares y temas de mucho interés para toda nuestra comunidad que te ayuda en todo lo que tiene que ver con tu economía. Edúcate y Ahorra es una producción de William Santiago y Liliana Murillo. Bienvenidos sean todos. Realmente estoy contento en este nuevo cambio de este horario aquí en Estados Unidos, comenzando con un programa muy estupendo. ¿A cuántas y de cada uno de ustedes le gustaría ahorrar en sus biles de energía? Escuche bien. ¿A cuántas de cada uno de ustedes le gustaría ahorrar en sus biles de energía? ¿Sabía usted que hay una gran forma, muy transparente y legal, de tener grandes ahorros en sus biles de energía y la posibilidad 100% de tenerla gratis? Así que me da el gusto y el honor y honra de presentar a Liliana, que siempre me está acompañando. Saludos, Liliana. ¿Cómo te sientes? Saludos, William. Saludos, queridísimo público. Nuevamente con todos ustedes. Muy contenta de estar aquí y de traerles un maravilloso tema para hoy y compartirles las nuevas noticias que traemos. No obstante, queremos darle esta gran noticia para cada uno de ustedes para que levante esos teléfonos y se ponga al día, porque traemos una tremenda noticia para que haya resultado en estos momentos. Con mucho amor y esta gran cortesía te lo trae Edúcate y Ahorra. Ya regresamos. A continuación, presentamos el programa Edúcate y Ahorra, donde conocerás cómo obtener beneficios sobre la energía, los paneles solares y temas de mucho interés para toda nuestra comunidad que te ayudan en todo lo que tiene que ver con tu economía. Edúcate y Ahorra es una producción de William Santiago y Liliana Murillo. Edúcate y Ahorra comienza ya. ¡Wow! ¡Bienvenido nuevamente! ¡Éxito! Comenzando, comenzando con un horario ideal desde la costa este de New Jersey para todo el mundo. Gracias por conectarte. Gracias por hacer la gran diferencia aquí en tu programa. Edúcate y Ahorra. No obstante, Liliana. Claro que sí, William. Nos viene a compartir ahora una parte muy importante que va a hacerles a ustedes, porque es importante que sepan de dónde viene toda esta historia, por qué estamos aquí. Claro que sí. Realmente es que hay una gran información que yo quiero compartir con ustedes. Desde el 2015, yo estaba muy preocupado. Siempre estaba buscando la oportunidad donde yo puedo encontrar una solución a dónde y cómo para poder reducir mis viles de energía aquí en mi propio hogar. Y no obstante que conocí a ese maravilloso amigo, un amigo que se llama José. Ese amigo vino aquí y me habló. Y yo vi la presentación, vi la oportunidad, vi la magnitud, lo grandioso y la transparencia legal que tiene esta compañía. Tomé acción para poderla ahorrar en los viles de energía. Desde el 2015, en el 16 tomé la acción y pude ver la comparancia que realmente estaba ahorrando en grande. Ese para mí me llenó mucho de motivación. En el 2016, empecé a ahorrar miles de dólares. Al final del año hice la comparancia del 2015 al 2016 y vi la gran diferencia que realmente la marca, donde es aquí en el estado de Jardín, que se llama PC&G, no cambia. Solamente vamos a tener el descuento. ¿Y cuántos de ustedes les gustaría tener este gran resultado de tener un gran descuento? Ahorro, porque realmente no cambia nada, solamente es descuento. Y por eso le estamos haciendo este gran llamado a cada uno de ustedes, Radio Escucha, aquí en la radio online, a través de Educate y Ahorra, porque le estamos trayendo este gran mensaje. A que levante los teléfonos, a que hagas tu gran llamada, porque queremos ayudarte en este mismo momento. Claro, sabemos que muchos de ustedes están experimentando esta misma situación, que es un bill caro de energía, de luz, de agua. Todas esas cosas son importantes y son partes básicas de nuestra vida. Y por lo tanto son billes que no puedes dejar de pagar, al igual que la renta de aquí. Entonces, estamos aquí para traerles el mensaje y poderles ayudar, que vean una forma fácil de cómo ustedes pueden ahorrar. Y no solo ahorrar, sino que refiriendo también pueden generar un dinero extra. Estamos aquí compartiéndoles, también les vamos a explicar cómo pueden ustedes aprender a leer su bill. Porque mucha gente no tiene esa educación, Wiener. Y entonces tenemos que ayudar al pueblo hispano para que sepan cuáles son sus derechos, que sepan cómo ustedes están trabajando con su energía, cómo pueden ahorrar y cómo ustedes pueden mismo tener el control de lo que están usando. Cierto. Y es por esa misma razón que estamos haciendo este gran llamado a que levanten los teléfonos y llames ahora mismo porque queremos ayudarte verificamente. Estamos en vivo y queremos que usted haga la llamada ahora porque queremos empezar a ayudarte aquí en la área preestatal de New Jersey y New York y a donde usted se encuentre porque queremos ayudar a todas esas personas conocidas, a todos esos latinos que quieren buscar una gran forma de ahorrar en los billes. Porque hay ceros abusos y ceros engaños. Es una compañía transparente, legal, probada por Beres, Bissing, Boroburo y que está patrocinada desde Texas del 2006, pionera del 2007. Ambiana y es la compañía a través de todos estos consultores que están alrededor de nosotros. No hay muchas tiendas que usted va a ir caminando y a encontrar un lugar donde va a tener un descuento. ¿Por qué? Porque le está brindando la oportunidad a usted para que también genere dinero si quiere convertirse en un consultor. Pero en este momento, en el día de hoy, te estoy haciendo, damas y caballeros, el gran llamado a que puedas ahorrar en grande en tu energía. Hay una forma legal, hay una forma transparente, seria y tranquila al cual usted puede reducir ese bill de energía, de luz y gas. Aquí en el estado de New Jersey es electricidad, como en el estado de New York, que somos pioneros, los número uno certificado y probado por el gobierno, que es la única compañía que es pionera, porque tenemos prueba, una carta certificada, que es la pionera en New York, como también está brindando solamente, escuchen muy bien, energía, descuento de energía para los apartamentos, para los negocios, para las casas, también en el estado de Jardín, como también en Persilvania. Así que tome acción ahora mismo de llamar a los números telefónicos. No obstante, Liliana, ¿qué más se puede decir? Claro, al número telefónico al 201-993-7244 o al 201-993-7294. O también pueden dejar su mensaje, si es que están muy ocupadas las líneas, al 201-949-8134. Nosotros estamos aquí para ayudarles y tenemos un personal que les va a ayudar a atender sus necesidades. Cualquier cosa, con mucho gusto, están aquí para que nosotros les vamos a enseñar. Claro, bajo nuestro código de ID, porque nosotros tenemos que tener una certificación, pasar un pequeño resumen de test, un permiso, es una licencia que a través de todos estos consultores que están alrededor, no simplemente nosotros, están para sus órdenes, para sus servicios, para que usted pueda tener paso a paso toda esta explicación. Porque no tan solamente, quiero que entienda algo, no hay ningún contrato para que usted pueda tener este descuento. Trátelo, haga la llamada ahora, estamos esperando que usted haga las llamadas ahora en este momento, porque estamos brindando este gran descuento garantizado de un 3% hasta un 16%, dependiendo el sitio. Mucho más puede ser, William. Mucho más, mucho más, dependiendo los estados donde usted se encuentre. Pero aquí en la costa de este, de New Jersey y New York, están ahorrando, hay una cantidad de personas. Tenemos muchos testimonios. Yo doy testimonios de que estaba antes pagando 130 dólares en ese tiempo. Y yo decía, ¿será que no hay una forma? ¿Será que no hay una manera donde yo pueda ahorrar legalmente? Estoy cansado de que hay tantas compañías que tocan la puerta. Errónicamente, esas compañías no están haciendo los pasos correctamente. Y aquí usted tiene que sentirse tranquilo y seguro, porque realmente AMBI viene y hace los pasos correctamente. Así que estoy haciendo un gran llamado a que tome esa acción ahora que tengas este gran descuento. Llámanos ahora, porque ahora nosotros te vamos a ayudar. Ahí tenemos unas personas que están pendientes a los teléfonos. Levanta tu teléfono, porque este es el momento a que tú puedes ahorrar en tus billes de energía. Eso sí, tienes que tenerlo al día. Al día, es importante. Para que puedas empezar a ahorrar. No va a cambiar el nombre de tu bill. Solamente descuento. Como ya había dicho aquí, en el estado de New Jersey, es PC&E. Siempre van a aparecer ese nombre, porque ese es el servicio delibri. En la cablería, en la estufa, en el gas, en cualquier reparación. Ellos se encargan de eso. Pero ¿quién es que está vendiendo la energía? AMBI viene allí. Porque si usted no elige su proveedor, fíjese allí. Usted se va a dar cuenta que aparecen unas cuatro letrecitas. Y esto va para todos, todos los lugares, en todos los estados. Hay unas cuatro cifras. Si usted no elige su proveedor, ellos lo van a elegir por usted. No le van a levantar el teléfono y llamar. Por ejemplo, me da el permiso de ponerle este proveedor para que usted pueda tener descuento. En el servicio de luz y gas. No, no lo hacen. Pero sí aparece automáticamente. ¿Cuál es la razón? Si pueda coger ese documento. Ahora, en este mismo momento, levante su documento. Mírelo. Y déjeme decirle algo. Busque, busque su bill de energía. Porque ahorita, a continuación, vamos ahorita a explicarles cómo ustedes van a aprender a leer su bill de energía. Cómo ustedes se van a dar cuenta de lo que está sucediendo en sus casas. Y verán de que es una realidad. Nadie lee el bill de energía. No lee las regulaciones. No lee las condiciones que trae. Solo lo pagan. Correcto. Porque normalmente eso se hace. Nosotros también nos pasaba así. Pero gracias a Dios aprendimos cómo se lee el bill de energía. Y podemos dar testimonio de los grandes ahorros que tenemos hoy día. Exacto. Y eso es realmente lo que quería decir. Gracias, Liliana. Porque es que estoy motivado. Porque yo quiero que el mundo hispano, la gente latina, aquí en todo lo largo y ancho, en Estados Unidos, y a donde se encuentre su ser querido, queremos ayudarles verificamente, comprobarles a ustedes que sí es cierto, legal, ceros engaños y estafas. Porque queremos que la compañía sea pionera. El objetivo de Chris Chamber, Gary Thompson, es que podamos ayudar a nuestra gente querida, se sientan felices y contentos de compartir una legalización. Que usted pueda tener ese gran ahorro. Claro. A continuación, después de este comercial, entonces venimos para explicarles cómo ustedes pueden leer su bill de energía y ahorrar. Nos vamos al comercial. ¿Estás buscando una gran oportunidad? Sí, ya puedes ganar dinero en tu tiempo flexible. Deja de pagar cuentas altas de energía y obtén los 7 incomparables beneficios gratis. Además, por referir los paneles solares, puedes ganar aún más. Comunícate con los consultores. William Santiago al 201-993-7294 o con Liliana Murillo al 201-993-7244. Gracias. ¿Sabían ustedes que hay más de 250 mil consultores en este país y hay más de 2 millones de nuevos clientes satisfechos? Guau, eso te merece un aplauso increíble, increíble. Por eso estamos aquí. Para darles esta gran noticia y que ustedes sean parte de esta gente que está empezando la nueva generación a cambiar y a generar un nuevo ingreso. Esta es una grandiosa oportunidad. Así que estén aquí pendientes. Tienen su bill de energía. Espero que estén listos con su bill de energía. Voy a explicarles de una forma sencilla y ustedes pueden estar viendo y repitiendo y repitiendo el programa para que vayan aprendiendo. Pero en este mismo momento queremos, ahí estábamos recibiendo ya unas llamadas. Sí, estábamos. Porque tenemos gente que hemos ayudado ahí, a Luz María. Tenemos a Francisco de aquí, de Union City. A Miriam. Tenemos también a Carmen, a Carmen que también ya la tenemos a ella como de testimonio que ha recibido. Ella tiene una casa grande y está recibiendo en cantidad. Ella pagaba antes 400 dólares. Hay otras personas que pagaban 300 y hoy en día están pagando menos. Va a tener un mayor descuento. Y usted tiene que hacerla ahora. Aprovechar ya menos ahora para que pueda tener este gran descuento. Solamente compartiendo su bill. Lo podemos hacer aquí a través de Skype, explicándole. A través de VideoZoom o a través del teléfono o personal de uno a uno. O para que usted pueda asistir a estos eventos mensuales y semanales. Haga la llamada ahora porque ahora estamos en vivo ayudando a todas las personas para que usted pueda tener este gran porcentaje garantizado de un 3% en su bill. No hay ningún contrato. Eso es lo bueno, Liliana. Claro, no hay ningún contrato. No está garantizado en estar obligado. Solamente pruébelo. No tiene nada que perder. Llámenos. Edúquese para que empiece a ahorrar ahora. Llámenos para que empiece a ahorrar en sus billes de energía. Queremos ayudar a toda la manzana, a todo lo largo y ancho de Estados Unidos. Aquí de la costa este de New Jersey. Y a donde usted tenga esas personas. Si usted quiere volverse un consultor, también le vamos a explicar cómo usted puede ganar. Pero en este momento estamos ayudando a muchas personas que están entrando en nuestras llamadas. Y hemos recibido, como también habíamos dicho a Carmen, como también hemos dicho a quién más. Tenemos otras personas. Tenemos Francisco, tenemos Miriam, tenemos a Rosa también. ¿Cómo se llama? El señor Carlos. El señor Alberto. Y podemos comprobar que sí, tenemos documentación de ellos, de que están satisfechos. Porque se trata de explicar paso a paso. Señores, nosotros tenemos que educar. No solamente decir, hacer una historia, un cuento, como se oye muy bonito, del caperocita roja. No, señores. Con todo el mayor respeto hacia ustedes. Usted es profesional. Yo también soy profesional. Todos nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Pero también tenemos que cumplir con nuestras metas y nuestros sueños. Señor, yo le estoy hablando que yo he estudiado bien esta compañía. Esta compañía es legalizada. Ya tienes muchos premios de caldones. Y este es el momento para que usted llame y levante los teléfonos para poder empezar a ahorrar en sus billes de energía. Llame ahora. Solamente tiene que tener sus billes de energía. Llame a los teléfonos. El de 24 7 de Educate Ahorra. 1-201-949-8134. Y el que está desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ese es por ahora. Por el momento, van a estar atendiendo las llamadas. Así que empiece a llamar ahora al 1-201-993-7244. 2-0-1-993-7244. Para aliviar las preguntas. No hay ninguna obligación para explicarle, para hacerle bien comprendido paso a paso. Para que usted pueda entender cómo leer esa bill de energía. No es que hay una solución. Esa inquietud que yo tenía del 2015. Por favor, todos cada uno de nosotros estamos pasando por un momento difícil. Y queremos ahorrar, así sean, 5 dólares, 3 dólares. No sirve. Oígame, 1.000 dólares al año. Que yo lo puedo comprobar testimoniamente con papel. Todo lo que yo he ahorrado. Este es el servidor William Santiago. Así que le hago este llamado ahora. Que levante los teléfonos y llame porque queremos ahorrar, ayudarle a ahorrar en grande. Este es el momento. Llame ahora. Vuelvo y repito. 2-0-1-993-7244. No tanto, Liliana. Sí, ya regresamos a continuación de este video que tenemos muy especial para compartirles a ustedes. Claro, un gran testimonio. Va a empastar mucho que es Ambien Allí. El éxito está a tu alcance. Porque ahora mismo tienes en tus manos la mejor oportunidad. No tienes que esperar 4 o 5 años para empezar a ganar dinero. Esa noche cuando yo fui y vi el plan, no pude dormir. Estamos poniendo frente a la ola de algo que va a suceder con nosotros o sin nosotros. Es el producto perfecto. Es la desregulación de la electricidad y el gas. En 9 meses, millonario. En un año, multimillonario. Es palpable, es visible, es transmisible. Yo creo que puedo hacer mi millonario en este negocio. Es solamente falta una decisión. La decisión de tú alcanzar los sueños, las metas que siempre has deseado. Creo en Ambien. La gente va a tener que seguir consumiendo luz y gas todo el tiempo. Espero estar ganándome lo que nunca imaginé. De aquí a dos años. Cualquiera puede hacerlo. Te voy a ayudar a retirarte. ¿Tú qué piensas, señor? Energía. Para llegar a Cine a Consulta me tomó solo dos meses. Hice 15 días mi ERC. En un mes SC. Semanalmente y mensualmente estás ganando qué? Cash. Sí, es posible con Ambien porque es un producto perfecto. Ahora mi organización está alrededor de más de 1.500 agentes. Cuando tú quieres algo y lo quieres de verdad con el corazón, hasta el universo conspira para que tú lo consigas. Me siento muy feliz y muy contenta. Tú puedes ser parte de la historia y Ambien te va a llevar a donde tú quieras llevar. Solamente tú decides a donde quieras llegar. No puede ser en tres días porque ya yo estoy a la idea de Cine a Consulta y de dos. Creo en Ambien y creo que es el sitio donde debo estar a la hora que es y este es el momento. Yo estoy enamorado de la industria. Yo creo que en un año voy a ganar más de un millón de dólares. Con Ambien sí lo voy a hacer. Ambien es un fenómeno. Esto es real. El momento es ahora. Estoy en Cine a Consulta y me tomó 60 días hacerlo. El que no lo entiende definitivamente no se va a enfocar. Cualquier persona sin necesidad de recursos económicos pueda hacer lo mismo o más que una gran empresa. Este es un negocio íntegro y legítimo. Comenzando por Jerry Thompson hasta Carlos Marín hasta cada uno de nosotros. No es legítima la electricidad que usas. Y creo que lo que estoy haciendo. Si todo paso, toda medida, toda acción que realicemos, si estás encaminada hacia metas específicas, llegaremos a la meta cualquiera que ésta sea. Es un sueño de liberación económica. Jamás, jamás, jamás hubiese visto un plan de compensación tan perfecto. Toma en serio esta oportunidad, pues las cosas que están ocurriendo ahora son cosas extremadamente grandes. Ayuda a otra persona también a ganar dinero y a crear esa independencia económica que todos queremos. Yo sé que mientras la gente esté pagando luz y esté pagando gas, eso no va a dejar de serlo nunca. Voy a llegar a recibir en mi casa muchas regalías y eso me motivó mucho todavía. Me muré para Nueva York solamente por el tamaño de esta oportunidad. Es algo nunca visto en la historia. No duden mucho, no duden mucho en hacerla. Es un fenómeno. Todo el mundo lo usa cada minuto, cada hora, cada día y hay que pagarlo mensualmente. Porque estamos hablando de la oportunidad económica más grande en la historia de los Estados Unidos. ¿Y sabes cuántas veces va a suceder esto? Solamente una vez. ¿Y qué tú vas a hacer? El joven más rico de Ambition Energy. Ambition Energy. Nuevamente tremendo. Wow. Así que empiece el llamado a esos números. Póngase en contacto. Si usted quiere volverse un consultor en ganar el dinero, denle el dinero, usted puede hacerlo todo, ahorrando y ganando. Ser un consultor y ahorrar en su energía. Pero te estamos haciendo un llamado en este momento. que levantes los teléfonos, llame ahora y comparte tu bill de energía, tienes que tenerlo a tiempo al 1-201-949-8134 es 24-7 desde la 9 de la mañana a la 11 de la noche, también levántate también a este teléfono al 2-0-1 9-9-3-7-2-4-4 que vamos a estar pendientes y hay un montón de conceptores tanto en New York como en New Jersey no somos los únicos, damas y caballeros que están disponibles para brindarte el gran ahorro garantizado o escuchó, ser libre de estafa nada de engaño, nada oculto no le van a cobrar nada, simplemente que usted tenga un gran descuento, este es el momento que usted puede compartir el bill hemos tenido varias llamadas ahorita están llamándonos, porque estamos en vivo queremos que usted ahora, ahora que está escuchando el programa, aquí en edúcate y ahorra a través de lavozdeamerica.com si señor, en este espacio, que estamos muy agradecidos, le estamos haciendo este gran llamado, como ya escuchó este ejemplo, como está escuchando esas voces de cada una de estas personas de cada uno de ellos que dan testimonio, que están aquí viviendo en New York, en Connecticut en Persimania, damas y caballeros comparte tu bill ahora porque no va a cambiar tu compañía solamente vas a tener descuento si quieres ganar y ahorrarte vamos a decir dónde están los eventos semanales y mensuales para que tú estés aquí en Fort Lee aquí en Fort Lee son los días jueves, como también Elizabeth, también en New York como también en diferentes estados damas y caballeros queremos ayudarte a que tú tengas un gran descuento ahorro en tu energía para tu hogar, para tu negocio para cualquier tipo donde tú estés comprando energía donde estás pagando la energía es un servicio que ya tenemos de vida y lo que quiere es nuestro confundador ser el mejor y el más respetado proveedor de energía para todos los Estados Unidos esto es increíble así que esperamos que usted nos llame llámanos ahora para ayudarte con tu verde energía para que tengas el descuento comenzarás de un 3% y mucho más puede ser más de un 16 o un 60% dependiendo de tu Cisco este es el momento que debes hacer la llamada así que llámanos porque estamos recibiendo llamadas ya tenemos 3 personas que están encantadas se incluyeron con nosotros testimonios doy testimonios que están encantadas de tener ahorro porque siguen los principios los valores de esta compañía como nosotros le destacamos paso a paso esto es lo más importante explicarle con amor y con destreza para que no se sienta obligado aquí no hay nadie que tiene que sentirse obligado porque es por 60 días lo puede tratar claro que sí bueno voy a explicarles a continuación de una forma muy rápida los puntos básicos que ustedes deben aprender a leer en su build de energía como ya les dije este es un build de energía del estado de New Jersey es muy sencillo para leerlo tenemos la primera parte que es aquí esta parte este cuadrado naranja aquí grande es donde te está diciendo el valor que tú tienes que ver de tu build de energía este es tu consumo mensual lo que tienes aquí todo lo que vas a pagar en este cuadrito rosado de aquí en medio aquí nos da el punto de comparación donde el cual nosotros estamos viendo si hemos subido o hemos bajado nuestros consumos mensuales aquí te lo está explicando ok en la segunda parte tenemos acá lo que es el balance el balance nos está indicando cuánto tenemos que pagar de crédito y los ahorros y los cargos de electricidad y gas y por supuesto la parte de acá abajo nos está indicando la forma de pago que tenemos que hacerlas por online por teléfono la podemos pagar por paypal tarjeta de crédito en persona o por correo de modo que aquí ya lo tenemos en la otra parte tenemos acá los detalles de los cargos esta parte también es muy importante y aquí es donde vemos estas linecitas que ustedes ven así nos ven las barritas nos están indicando mes a mes qué consumo tenemos nosotros de gas en este caso y el precio de comparación tanto de nuestra compañía con lo que tiene que ver con el mercado libre ahí nos está diciendo cuánto nos estamos ahorrando esto sale aquí punto de comparación el móvil te lo está indicando al otro lado la parte final nos está hablando de los cargos de electricidad aquí lo que William nos está hablando los kilowatts aquí te está diciendo mensualmente cuánto kilowatts tú estás consumiendo y los códigos de barras te van a indicar los meses de más alto consumo que son obviamente lo que son noviembre diciembre enero son los meses de más alto consumo en invierno en esta parte de acá de Estados Unidos igual que la parte de verano que son junio julio agosto que son la parte donde se utiliza más aire acondicionado ventiladores por el calor igual que en California y en muchos otros estados así que los códigos de barras por eso le decimos de que fluctúan suben y bajan porque no todos los meses vamos a consumir igual eso depende de lo que nosotros utilicemos lo que William dice cada uno tiene que tener el control de eso si usted no tiene el control de lo que está utilizando por eso es que vienen ejopiles tan altos y la gente se aterra y a veces hasta le quiere dar un infarto cuando ven eso y dejan atrasarse atrasarse es lo peor que pueden hacer por eso es que estamos haciendo el llamado para que ustedes aprendan a verlo qué es lo que tiene que ver y qué es lo que la compañía le está facturando AMBIS encargada es el descuento sobre el valor de los kilowatts que la compañía principal te da ese es nuestro trabajo nosotros no hacemos nada de este papelería esto lo entrega la compañía principal así que ya ven es una forma sencilla son planos sencillos que ustedes tienen que saber de un bill de energía ok así que William vamos a enseñarles también lo que son las certificaciones porque la gente quiere saber si eso es realmente legal a cada uno de ustedes por ser parte de edúquete y ahorra increíble siguen entrando llamadas verificamente tenemos mucha gente satisfatoria aquí en el estado de Jardín de New Jersey donde estamos transmitiéndoles estamos en vivo levanta tu teléfono porque quiero brindarte una información mira si en la compañía existe si no en una compañía no existe valores y principios paso a paso explicándole a usted cómo usted puede ahorrar para que usted pueda entender lo que ella acabó esto es lo que nosotros tenemos educarnos para educar a las personas paso a paso eso no es tan sencillo yo no lo aprendí así tiene que ser porque tienes que observar observar qué consumo tienes que hiciste el mes pasado que hiciste este mes por qué me sale aquí que no tengo el bill te lo dice tienes que leer y a veces está en inglés mucha gente no lo maneja pero también estamos para apoyarles y explicarles hay otros billes digamos los de Nueva York son un poco más diferentes que los de nosotros de New Jersey y tienen también otro tipo de de cobros que trae allí el bill entonces esas son cosas que se tienen que especificar uno a uno así que damas y caballeros comparte tu bill ahora te vamos a ayudar ya sea personal ya sean estos eventos semanales ya sean estos eventos mensuales para que tú puedas ver aprovechar que es una oportunidad en ganar extra si quieres tomar este proyecto sometime o part time o full time como usted pueda hacerlo si usted tiene un enfoque si usted tiene una mirada profunda si usted es un guerrero si usted tiene visión con visión y tiene esa gran ese gran deseo aparte de su trabajo profesional nada es imposible de crear unos residuales mientras usted duerme usted está gozando y ganando y generando pero en este momento te estoy haciendo este gran llamado que llames ahora para que puedas tener el gran descuento resultado en tus billes de energía al 1-201-993-7244 llama ahora de 9 de la mañana hora este AM hasta las 11 de la noche llama ahora porque queremos ayudarte estamos recibiendo llamadas este es el momento para ayudarlo a usted aproveche ahora que es este momento que estamos haciendo levantando los teléfonos estamos recibiendo llamadas y mensajes porque queremos ayudarle darle testimonio real mire yo le voy a demostrar algo aquí muy importante tengo una prueba verídica aquí estoy dando por el estado de New York este papel que está aquí es presentado y firmado por el estado de New York este está esto significa que realmente somos los pioneros oiga me da eso un aplauso claro que sí hay muchas compañías demandadas entendemos y comprendemos el dolor y los pensamientos de cada uno de ustedes estamos con ustedes entendemos muy bien eso pero por favor usted antes de lanzar esa roca no la piedra tiene que asegurarse primero déjese y juzgue usted mismo por sus propios ojos tenemos muchas pruebas que comprobarle levanta estos teléfonos para explicarte para enseñarte para educarte para que usted aprenda cómo leer estos documentos esos biles que llegan de energía no es para ponerlo en la gaveta señores aprendamos leer desde enero hasta febrero mire normalmente cuánto he utilizado de kilowatt es ahí es allá donde usted tiene que tener el control cuánto yo he utilizado de energía de gas aquí en el estado de New York y New York y Persevania solamente electricidad cuánto he utilizado yo de energía es ahí si me pasé 100 me pasé 200 llevo 400 kilowatt 500 por eso es que va a venir el cobro un poco más alto pero la compañía en ningún momento le va a cobrar una peseta a usted porque nosotros pioneramente le vamos a brindar el mayor descuento y si usted no elige su proveedor ya que la regulación es una gran oportunidad los monopolios se han roto y entró por el estado legalizado por el gobierno federal que usted tiene el derecho de elegir su proveedor para tener descuentos damas y caballeros y algo importante William también tienen que tener en cuenta la gente que les toca las puertas no acepten nada porque traen cargos escondidos y traen contratos nosotros no estamos en contra de ninguna compañía todo el mundo hace su publicidad pero tienen que saber de que se debe hacer de una forma correcta y legal de que no los hagan firmar nada usted no puede firmar nada usted no tiene obligación de firmar nada si usted le prometen que le dan un descuento ok simplemente quiero verlo en el PIL pero yo no tengo que firmar nada no tengo que dar ningún tipo de documento personal tarjeta de crédito o licencia nada de eso eso es ilegal eso es ilegal ilegal así que estén con los ojos abiertos simplemente están dando la la información del PIL si lo aprueba el estado asegúrense que la compañía esté legalizada como la nuestra que la persona tenga un certificado por el estado así como aquí lo tiene y por la compañía y ustedes llamar y verificar esa persona si trabaja allí esa persona está verificada claro que sí tiene que ser así porque si no ustedes dejan como nos pasó también una vez a nosotros y a familiares nuestros que fueron estafados entraron les pidieron sus datos personales que no tienen que ver tarjeta de crédito licencia y firmar y luego los obligan a tener un contrato de dos años o mucho más y si usted se quiere salir le toca pagar como decir una fianza eso es ilegal usted tiene el derecho de elegir y de irse cuando quiera nadie lo tiene que unir dame así caballero no te quedes contra la puerta derrotado el verdadero campeón se conoce cuando se levanta de ahí de la lona esa es ahí a donde tú dices me voy a dar la oportunidad ha pasado quizás por una mala experiencia ha pasado quizás o has escuchado pero nosotros somos pioneros Andy Ergeny no hace esto Andy Ergeny no hace esto que quede claro por favor no tocamos puertas no hacemos ningún derroche de ningún engaño porque estamos contentos y felices de que tenemos la garantía aquí como estamos presentando estoy presentando aquí la garantía la garantía este certificado directamente de Texas del 2006 esta compañía ha nacido tremendo más de 2.500 acres una compañía más de 6 pisos en el estado de Downtown en Texas donde usted puede ir allí visitar incluso para obtener la oportunidad de trabajo Andy Ergeny te está dando la oportunidad de ahorrar en la energía y quiero que tú levantes los teléfonos en este momento nosotros que somos certificados tenemos la licencia el ID tenemos un montón de consultores que también le quieren están esperando por ayudarte también no somos nosotros también hay muchas personas también nosotros con nuestro código sometemos sus biles tienes que estar al día todo pagado no puede estar atrasado para ayudarle a usted a que tenga este gran descuento garantizado por el estado garantizado donde usted se encuentre toma el Sion llama ahora sigue llamando y cuando ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa igualmente le estamos atendiendo en las líneas telefónicas pueden seguir llamando y enviando sus mensajes pero Liliana que llame ahora al menos 12 llame ahora 201-993-7244 al número 247-201-949-8134 recuerda no pierdas la oportunidad no pierdas la oportunidad esta hora hágalo ahora empieza a llamar y lo despedimos y seguimos pioneramente trayéndole más información a través edúcate y ahorra con Ambienergy porque ahora tenemos todo nuevo para que usted ahorre en grande y si también quiere ganar estamos disponibles para brindarle este gran plan de compensación nos vemos hasta la próxima hasta la próxima feliz noche en su programa edúcate y ahorra no te pierdas este y todos los miércoles de 6 y 30 a 7 de la noche el programa edúcate y ahorra con sus anfitriones William Santiago y Liliana Murillo en La Voz de América US y Teleamérica US información 201-993-7294 201-993-7244 miércoles de 6 y 30 a 7 de la noche edúcate y ahorra ¡Suscríbete al canal!